Como una tragedia, calificó el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco, la constancia de mayoría a Evelyn Salgado Pineda. El domingo, Salgado Pineda, quien fuera candidata de Morena, recibió el documento por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. En entrevista, el dirigente manifestó que esta era una situación previsible. Dado el apoyo que dijo, le dio el gobierno federal a su partido en los pasados comicios del 6 de junio, por lo que señaló, fue una contienda inequitativa. Es una tragedia para los guerrerenses, que nos gobierne una persona, una persona sin experiencia, no una mujer, una persona sin experiencia, absolutamente no tiene ninguna experiencia. Wences Carrasco dijo no sentirse representado y señaló que detrás de la gobernadora electa está su padre, Félix Salgado Macedonio, ex candidato a la gubernatura por el mismo partido. Me siento no representado por una persona que, insisto, como mujer, todos mis respetos, como una política, con la experiencia que se necesita en estos momentos para gobernar Guerrero, no tiene ni la experiencia ni la capacidad. El coordinador recordó que Movimiento Ciudadano fue el primer partido en alzar la voz para que se le negara el registro en su momento a Salgado Macedonio por las acusaciones en su contra por delitos contra las mujeres. El dirigente señaló que el ex candidato tuvo la protección del mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y finalmente perdió el registro por falta de comprobación de gastos de precampaña. Para Azul TV Noticias, Daisy Rubalcaba.